Para la gente del recording Empezamos a grabar esta mano Elie lleva una contra David Matos La primera mano fue David Matos con Mark Llegó ahora a Fred Fox Ahí contra de Elie Está viendo muy bien esta mano Por lo menos mejor No está practicando Borderly Y ya está subiendo Muy buenísimo No veo que le hiciera su bachita a los pies De bien cuento Cómo está el audio, ya está mejor Nada más 2 3 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 bueno y está llevando a lo que tú dices a a a a a a a Ok, ok, estamos aquí, estamos aquí, gente. Oh, el lea con el downer, y lo mata, tremendo.